40 principales Bienvenida Estamos muy contentos de estar Más temprano al aire compartiendo con nuestros auditores Claro, eso es lo más importante de todo Ustedes saben que nosotros Salete las papas Un doctor en el celular Ponlo en silencio A ver, más respeto Tú respeto a nuestra gente Bueno, me están llegando negocios acá Pero déjate de pitutear Se pitutea hasta las 6 y después de las 8 Oye, espérate Pero mira, ahora que se fue la jefa Quiero alegar, porque estos minutos no los pagan Mira Yo estoy muy contento de estar acá Qué huevo Qué indico ahí, qué fue eso Tiene un gato en la cabeza Oye, que no lo echaba de mes Harto tiempo sin hacer radio Oye, sí, para mí fueron como dos meses Como dos semanas Dos semanas sin estar en este micrófono Sí, verdad Fueron como dos días en realidad Oye, aunque ustedes crean Que el jueves estaba grabado No estábamos grabados Estábamos ¿Y qué estábamos? Estabamos Respaldados Respaldados ¿Qué distinto, ah? Profesionalmente distinto ¿Es la misma piratía que respaldar? Claro, ¿saben por qué? Porque se está cortando la luz en este edificio Entonces hay que respaldar antes de tener un fracaso Sí, la gente como que no le gustó el programa grabado Y le ponemos la misma chispa que en vivo No le gustó No le gustó No le gustó No le gustó Uy, programa grabado Qué pérdida de tiempo Podrían avisar para no tuitear Porque podrían avisar para no escuchar la radio Uno me escribió y me puso Ay, y yo tuiteando como los we're Como los we're Como los we're Bueno, cada uno tuitea como puede No, la gente ponía Avisen cuando estoy grabado para no escucharlos ¿Y por qué no? Salirán ¿Y por qué tan exigentes los weones de dónde salieron? ¿Qué haces con tu vida? Estos weones no ocupados ¿Ah? Avisen porque pierdo negocio en Chandra Avisa porque si no, no puedo seguir la página We're the Wall Street ¿Qué pasa con mis acciones? Relax Chile, no sé Que no me van a llegar los bonos Se pusieron exigentes los auditores ¿Eh? Es que, ¿sabes qué? Le estamos dando mucho Y nosotros Hay que dar y quitar Exactamente Le estamos dando mucho a esta gente Mira, incluso partimos antes Recién son las 18 horas Cuando llevamos 3 minutos hablando estupideces Barbaridad Y de gratis Qué raro Sí, porque estos no los pagan Y de gratis Y de gratis Sí Porque nosotros somos niños de bien Oye, bienvenido Oscarito Muchas gracias amigo Bienvenido Edo Caroy Gracias, bienvenido Feña Bienvenido Chiquillo, gracias Bienvenido Sal Pongámonos Serios Sí, así es Ya extrañaba este programa Dos meses Como que ya estaba hablando weás en mi casa Necesitaba Mi mujer me decía ¿Cuándo vas a ir a trabajar a la radio? Ya me tenía como Mi mamá me decía ¿Puedes obrar con la puerta cerrada? Y no hablar, por favor Tu mamá dice Obrar Obrar Mira qué mujer más culta A pesar de su cara Oye, más respeto Más respeto con mi madre Pero te ríes weón Te ríes De tu propia madre Y dice obrar en todos los Con toda la Conjugación Conjugación completa Sí, pues ella dice Yo obro, tu obra, se obra Vosotros obráis Me obraron Me obraron en la empresa Esa es una buena manera Jefa, ¿hasta cuándo me va a estar Obrando en la cabeza? Claro Claro, me va a tener Doble turno esta semana Pero jefa, no me obre Vale de obrar Bueno Así que bueno Oye Oye, yo echaba de menos A Peña también Queríamos llevarlo Su cara de Sid De la era de hielo Qué bueno que me echaron de menos ¿Tú lo echaste de menos? Sí, bien Nosotros trabajando Y él tirándosela en la casa Mira Dejando que la señora trabaje Mira Y nosotros trabajando Bueno, en tres ciudades distintas Estuvimos Esta semana Trabajando ¿Cómo estuvo todo eso? Increíble Concepción nos recibió Con dos funciones repletas Con las manos abiertas Los brazos abiertos Rancagua con las piernas Rancagua también Rancagua repleto Agotados Agotados ¿Se ponen nerviosos Cuando ven todo lleno? Sí 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 Más nerviosos ya de antes Sabíamos que las entradas Estaban agotadas Pero Logramos Hacer un gran espectáculo Dos horas y media Bueno, fue como una teletona En Concepción Yo leí comentarios De Rancagua Por lo menos Que estuvo repleto Y que estuvo muy bueno Y la gente lo pasó Estuvo bacana Estuvo bien Y que sabes lo que pasa Que nos damos Nos damos la licencia Con Educaro En el escenario Ay, mira En la tabla En la tabla Weón Nos damos la licencia De Mierda, mierda, mierda De hacer No No Obra, obra, obra Ah, verdad Oscar y todo antes Decían Mierda, mierda, mierda Porque él se ponía nervioso Y se cagaba Antes de entrar al escenario Obraba Se obraba en los pantalones Yo llevaba como cuatro mudas diferentes ¿Te acuerdas cuando te hiciste? ¿Cuándo me hice? ¿Cuándo te hiciste? Con el ataque de risa ¿Te hiciste vivir? Mira ¿Te obraste? ¿Era secreto? No puede Sí Perdón En mi casa Bueno ya, pero no es tema Vamos a volver a hablar de las fecas Y va a ser un programa No, no, no No, salgamos de ahí Salgamos de ese bosque Tú también tenés Sí, sí Por eso Salgamos de ahí Bueno Bueno ya, no tenemos editorial Sí, tenemos Pero perdona No partimos el programa con editorial Porque estamos probando una fórmula Sí, lo que pasa es que la editorial Nadie la ha escuchado Porque empezando el programa Nadie la ha escuchado Entonces decidí yo Sin consultarla a nadie Lo más lindo de todo Es que lo mejor Me llegó un memo A hacer la hora Ah Me llegó un memo De hecho en la mañana De Edócaro De mí Hoy el programa va sin editorial Oye No, no, no Es que ¿sabes qué? No hemos dado cuenta A través de los shows Que hemos presentado A diferentes lugares de Chile Que la gente no es puntual Entonces, ¿qué pasa? Que si Edó empieza O'clock A las 6 de la tarde Con su editorial Mucha gente se lo va a perder Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Colocamos una música Saludamos a la gente Claro Y después Ya cuando Al toque de gong Sirvanse a conectar Todos los que llegan atrasados Y ahí podemos Pero hoy no estamos fomentando La estupidez del atraso Obvio Bueno, ¿y qué? Vamos a Cambiemos los paradigmas De esta sociedad ¿Qué hacemos a las 5 y media? Pero sí Por ejemplo, ahora sería un buen horario Para partir Pero no sabemos Por ejemplo Ponte tu bus Si Ednavas Ya está conectado Escuchando No sabemos Mira, yo creo que sí Ese A ver Ese zángano Mira Bueno, puede ser que Ednavas Este conectado Por otro lado Y hay gente Mira No, no está Ojo, cuidado No está Mira, por ejemplo Acá Nuestro amigo Arroa Israel Dea Dice Cuatro minutos para las seis Ya esperando Pongámonos serios Excelente Mira, hay gente que no espera Es como empezar a carretear tarde Es como seguir fomentando Que la gente a las tres Salga recién a carretear Ayer me llegó un Twitter Que había mucha gente Que estaba haciendo vigilia Para esperar el programa de hoy Vigilia Sí, pues Mira Qué bonito Bueno, entonces ¿Cómo vamos a hacer Puedo? A la vuelta Volvemos con Editorial Y con los temas que vamos a hablar hoy día Excelente Entonces, aquí comienza Pongámonos serios Por la cuarenta Pero weón, era al mismo tiempo Al mismo tiempo, Oscar Lo ensayábamos ¿Cuántas veces, weón? Por la cuarenta Pero perdón No, no me peguen La cara no No, no, en la cara no Que soy artista Este es mi credencial Pongámonos serios Pongámonos serios En la ciento uno punto siete Cuarenta principales La radio de los éxitos Ay, ay, ay Qué ocioso con JLo No, weón No se puede decir Ya Más respeto Oye, mira Con JLo Con JLo Gente en Twitter dice que Tenía puesta la alarma Para la editorial Y nosotros, los weónes La cambiamos ahora Mira Molestos Bueno, pero Hay que ir probando De eso se trata este programa Oye, dicen Dicen que los programas grabados Son más fome que la pelea del siglo No sé Cuál es el problema ahí ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Sí Se molestaron Sí Mira, ¿por qué será eso? Porque nosotros le ponemos La misma chispa Porque decimos la hora No drogamos más que en vivo Está puesto Porque también en la mañana Entonces Y aún así La gente se molesta Oye Entonces ahí lo que vamos a hacer Un día vamos a grabar un programa Y no vamos a avisar nada Y vamos a decir la hora Y vamos a hacer el programa Y va a estar grabado Y no van a cachar No, no se van a dar cuenta No se van a dar cuenta Nada No se van a dar cuenta Que este programa Es grabado Ya Entonces Vamos con la editorial Este programa está grabado Si hoy día es sábado Sí, pues de hecho Hoy día es sábado Sí, porque hoy lunes Nosotros tenemos que Estar haciendo barra la haya Claro A esta hora Nosotros oramos Hacia la meca Tenemos que Orar Tenemos que grabar antes Bueno, ya Mi fin de semana Y el de muchos chilenos Fue marcado por dos grandes acontecimientos Por un lado La internacionalmente vitoriada Y esperada Pelea del siglo Entre Floyd Mayweather Y Manny Pacquiao Y por otro En la política chilensis La filtración De las también esperadas Declaraciones de los hijos Del presidente De la democracia cristiana Jorge Pizarro En relación a las cuestionadas Platas pagadas por Socky Mitch A estos Además de que Ambos sucesos Eran esperados Con tanto anhelo Se podría pensar Que no compartieron nada más Pero no Ambos En su propio campo Comparten un aspecto profundo Y es que Se trataron De completos fiascos Las declaraciones A los fiscales De uno de los Baby Pizarro Entrando campante Y vestido Con una tenida chic A las declaraciones Afirmaban que Si hubo prestación De un servicio profesional En concreto Habrían sido Asesorías verbales Es las que no existe Las que no existen Pruebas materiales Contundentes Sobre ciertos temas De interés Para Socky Mitch Asesorías verbales A veces más de una vez Por semana Ya pero Vamos al punto ¿Qué mierda Es una asesoría verbal? Es un primo cercano De las asesorías Almuerzo de Velasco La rara De las redes sociales Demuestran que Las declaraciones De Sebastián Pizarro Fueron un fracaso Y un fiasco público Y que a ese Asesor comunicacional Hay que colgarle Los guantes Para una próxima ocasión Le sugiero Gratuitamente A Pizarro Que diga que En vez de asesorías Verbales U orales Que hizo unas asesorías Anales Más de una vez Por semana Socky Mitch Y fiscales Políticos Y el chileno promedio Que quedará Absolutamente satisfecho Por lo cierto De esas declaraciones Si en el fondo Todos Tenemos esa sensación De que los políticos Que están siendo investigados Justamente Hicieron eso Prestaron sus escuálidos Traseros Por unas lucas Para mantener O acrecentar Sus escaños de poder Lo de Mayweather Y Pacquiao Siempre resultó Ser la crónica De una muerte anunciada Porque cuando Incluso tus amigos Literato Trol o feminista Intelectual Hipster de izquierda Y gordo geek Antideporte Hablan de Vox Por Facebook Diciendo con entusiasmo Que no se la perderán Bajo ninguna circunstancia Y hablan De ambos boxeadores Con la cercanía Con la que solo Se puede hablar De un amigo Cuando en realidad Nunca habían escuchado Hablar de ellos Lo que se tiene allí No es Ni será una competencia Deportiva Sino el mero producto Hueco O la hermosa ficción De una campaña Publicitaria Muy bien pensada Vale decir Que la BBC Estimó Que las ganancias De esa pelea Entre venta De derechos Por televisión Internet Entrada Y spot Publicitario Rondaría los 625 millones De dólares Todo un negocio Del siglo Y que ocurrió Y que ocurrió En los hechos Que el trailer De la hollywoodense Película Resultaba ser Más vigorosa Y emocionante Que la arreglada Pelea de cartón Que vimos con un Mayweather Que parecía Bailarín En vez de boxeador La tan vitoreada Pelea del siglo Y lo Y lo implicado Y esperanzado Que estábamos Los chilenos No deja de asombrar Que después de tanto No nos desengañemos De las mentiras Y embustes Espolvoreadas De bálsamos Y aromatizadas Promesas Que la publicidad Y los retóricos Discursos públicos Hacen No deja de ser Al menos curioso Que sigamos creyendo Todavía En evidentes Fiascos Y cuentos Del tío Ofrecidos Con bombos Y platillos Cuando ya venimos Cuando ya vivimos La miseria Embustera De películas Con títulos Igual de rimbombantes Y fraudulentos Como El transporte Del siglo Con el fracasado Transantiago Protagonizado por Ricardo Lagos O el tan vitoreado Descenso más importante De la pobreza Del siglo De la Cacén Dirigida y actuada Por Piñera y Lavín O el primer puente Basculante de Chile En el caucao De Valdivia Que hasta ahora No tiene protagonista Dado que hay solo Un puñado de hueones Que no quieren Hacerse responsables De tamaña Estupidez supina ¿Se acuerdan del censo Más importante De la historia? Bueno Por lo menos Esperemos que Con la gran estafa Del siglo Que fue la pelea Del siglo Empecemos ya A darnos cuenta Que donde hay Más ruidos Bombos Chayas Y faramayas Bueno Se está ocultando La real Y enjuta miseria Y es justamente allí Donde en vez de celebrar Con las masas bovinas Del ciudadano común Tendremos que dudar En creer con fuerza Claro Si queremos dejar De una buena vez De creer en fiascos Aquí comienza No ya comenzó la web Pongámonos serios Pongámonos serios Aunque nos cueste un mundo Pongámonos serios Pongámonos serios Pongámonos serios Solo en la cuarenta La radio de los éxitos Y ya, 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 ya 18 con 18 Partimos Partieron Partieron Oscarito por los palos No, pero primero va A los 300 metros No cayó No cayó al hipódromo Sí, sí Ya, vos Fue un par de veces Cuando era niño Por el hipódromo de Temuco Ah, también tiene hipódromo Tenía Tenía Se arrancaron los caballos Habían pocos Y el de Pero, ¿en qué corrían? ¿En caballos de madera? No, güey ¿Viste por qué siempre criticando a Temuco? ¿Qué dijo? Que en Temuco había caballos de madera Con ruedita Ah, se está riendo Mira qué marico ¿En qué creíais que luchaban los españoles, güey? Con caballos Ya, pues, güey Eso lo adoptaron los mapuches Lo inventaron Le cambia este saco piñones por el caballo ¿Pero hasta cuándo te vas a burlar, güey? Le cambia esta la cara por ese perro gigante que trae Aprovecho a mandar un gran saludo a Temuco y Nueva Imperial 92.9 Oye, y Trovolwe ¿Qué dial tendrá? Trovolwe, mira, la otra vez Conestámosle un dial Tenemos que inventarle un dial, güey Porque no llega Bueno, hay una especie de dictadura ahora en Trovolwe Y nos dejan a la gente de Trovolwe Escuchar nuestro programa ¿Pero qué pasó? Curioso, porque Trovolwe es nuestro auspiciador No auspicia esta localidad rural ¿Pero qué pasa ahí? No sé, bueno, hay que investigar Hay que mandar a Santiago Pablo Esto no tiene nombre Si uno se puede colocar en serio Pongá uno serio allá también Con el tema ¿Ve, amigo, que traje editorial? Sí, pues, amigo Lo vi trabajar el fin de semana Y fue bien larga, así que suple la de mañana ¡Ya sabía! Es que agota, pueden estar todos los días escribiendo Y para gente que no lo valora ¿Cuál gente lo valora? Cuando estamos grabados, no lo valora Mira, acá dice Edo presidente Grande Edo Una mierda editorial Edo Edo populista Mira, hay de todo Todo se puede manifestar Obvio Se siente Se siente ¿Qué se siente? Edo presidente Pero la gente dice que no fue la pelea del siglo Que la pelea del siglo Se viene ahora entre Oscarito y Nick Bujicic Eso fue el sábado, amigo No, no, no Ahora lo escribió alguien ¿Ya lo habían escrito? También ponen a Miguelito ¿También lo escribieron el sábado? ¿El enano Miguelito? Vos le pegáis a Miguelito Yo creo que se las dais a Miguelito Yo creo que se las dais Pero tú una vez me contaste que le querías dar una zurra ¿A Miguelito? ¿A Miguelito? Sí No, él no Sí ¿Por qué le quería pegar a Miguelito? Quería darle una zurra Quería darle una zurra a Miguelito ¿Y por qué le quería aforrar? No ¿A Miguelo? Ah, sí, me acordé Mira, viste, si es violento este güey Oye, Oscar, deja la cocaína No, pero No, no, no ¿Y por qué lo voy a dejar? ¿Qué te creí? No, no, no Ahora me acuerdo Yo me metí en mi vida la Aji Ahora me acordé Porque había cerrado un negocio Que yo no lo cerré Que era de este raspe Ah, verdad Porque lo que pasa es que Miguelito Miguelito es rostro de un raspe Entonces sale en un spot publicitario Y es como una figura televisiva Que está súper bien hecho Y Oscarito lamentablemente no ¿Que es Miguelito? A pesar de que mide lo mismo No, Miguelito es más pequeño Miguelito es mucho más chico Que Oscarito Y tiene caluga Aparte Oscarito tiene cuerpo Miguelito puede tener caluga Entonces, claro No sé, habría que preguntarle a la Belén La Belén lo conoce Claro ¿Qué Belén es un güey? Una amiga La Belén es la que hace Mora Belén Mora La que hace el personaje La mina horrible Claro Que estuvo con nosotros en Coliseo 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 Y le quería pegar Porque le salió la pega a él Claro Es de envidia La envidia lo corroe Yo necesito ese dinero Para pagar mi auto ¿Ustedes tuvieron un colegio pagado? Sí, pero nunca está de más La ambición, hueón Te va a hundir La ambición Rompió el saco Pero este le sale súper bien a Miguelito Comercial ¿Tú creí? A mí no me parece bueno el comercial Ni él tampoco Yo abogo por mi amigo Oscar Yo quiero ver a Oscar En un spot publicitario De la guay que sea De un sopapo, hueón De un detergente De un confort De un lubricado que sea De un anillo No No Pero mira lo que dijo Ahí el tejo, hueón En Gibraltar En el estrecho de Gibraltar Flotando ahí Yo me imagino a Oscarito En una publicidad Quiero que esté en una Buena Para que mi parte sea Alguien importante De hecho soy importante Pero ¿Y sabe cuánto le pagaron? No tengo idea Aparte Oscar tiene más Una raspada de olla creo Oscar tiene más Opciones de De ser rostro de una marca Más opciones que yo Por ejemplo A mí no hay ninguna marca Que me quiera De nada De verdad De absolutamente nada Entonces Oscar Si él logra Yo sé que él me va a dar Un porcentaje Simplemente por la amistad Claro Y si hacemos campaña El programa te podría potenciar Como rostro Sí Pero a ver por ejemplo ¿De qué te gustaría ser rostro? ¿De qué? Usted tuvo una tienda De No una tienda de ropa Y salí como De decir Es decir Me fascina Te fascina ¿Eso quiere decir? Me fascina Me fascina Me fascina Eso no Claro Puede ser rostro de Happy Jane También Y decir Me fascina Zúmbame conmigo Bueno Pero vamos a lo que nos Nos convoca A lo que nos convoca Aquí como Como panelistas Estables de este programa Como programa Que analiza Analiza De la forma más estúpida Posible El acontecer Nacional Así es E internacional Exactamente Como hace pausa Cuando yo veo Tolerancia cero Todos los domingos Espérate Llevamos 25 minutos Todavía no entramos En el tema De nada ¿Por qué? Rodeando el tema Ya cabrón Hablemos del tema Cuando dice Pausen Quiero hacer una pregunta ¿Por qué esta pregunta? Se la preguntan Mucha gente Que se quiere preguntar Ese preámbulo eterno Y al final Es una pregunta de mierda Como las de Tomás Cox Claro Bueno Tú que viviste En tal lado Y viviste El fragor Y viviste La pobreza ¿Qué color es verde? Yo creo que Tomás Cox Puede estar Entrevistando Fidel Castro Y preguntarle ¿Por qué la barba? ¿Por qué la barba? ¿Por qué la barba? Bueno Entonces estábamos hablando De la pelea del siglo De la pelea del siglo El fiasco Que fue la pelea del siglo Fiasco Fiasco Porque Sí Lo que pasa es que Igual todos esperábamos Algo más Esperábamos así como Yo creo que La letra roja La letra roja Que el guay se pare Como nos gusta a nosotros Pero hay una Yo creo que Nosotros queríamos Que uno de los dos Parara la chala ahí Claro Yo creo que Si se moría uno Bueno Era mejor para el pueblo La mansa pelea Claro Y le subía los bonos a TVN De pasadita Porque hay que Estargo que Al tireno Bueno En general Las personas violentas Pero Pero el tireno Como que vive una pelea Y se vuelve loco Dale 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 en el suelo Dale en el suelo Pero si está embarazada Dale el feto Dale el feto Ahórcala Con el cordón Luminical Ahórcala 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 con su placenta Ahórcala con su placenta Ahórcala con su placenta Los enfermos No Estamos cayendo ya en algo Sin sentido alguno Pero por lo general Cuando hay una pelea en la calle O una pelea en el colegio Siempre hay una caterva de hueones Avivando hueones En esa pelea Exactamente Ya Entonces acá uno quería ver Quería ver sangre Quería ver como Después de todo Son los dos tipos Que en su peso Más geniales del boxeo Pero que peso eran Porque no eran peso pesado Eran plumas Eran plumas No, no, no Crucero Y eso es Parece No existe crucero Sí Peso crucero Peso crucero Yo soy ganador En el mediterráneo Estoy seguro Weón estoy seguro Que ganador En el mediterráneo Qué peso Vamos a poner acá En En mi buscador Yo soy peso embarcación Peso crucero Peso bote Peso embarcación pequeña Peso Tiene que haber sido pluma Porque son 65 kilos No, no era 65 Era más Aquí, mira Mira, acá está El filipino pesaba 65 ¿Eh? El filipino no pesaba 65, ¿no? O 70 No Peso 65 kilos Paqueado Ya Sí, probablemente Pero estamos hablando De boxeador No de ti, Feña Porque sabemos Que tú eres paqueado Tu señora te paquea No Oye, qué chiste más nuevo Me lo contó Álvaro Sala No No sé Pero bueno ¿Por qué eres así con Álvaro Sala? Con una persona que no enseñó tanto ¿No enseñó? A mí me enseñó Por lo menos ¿Qué le enseñó? Mira, viste ¿Por qué hablamos de Álvaro Sala? Que Álvaro Sala no le pegaba Ni a la señora Ni a la man Pero Oscar Álvarez Oh, weón ¿Puedo ir al baño ¿Puedo ir al baño Y meter la cabeza en el water? Oye, viste ¿Cuál peso era? Ya, pero mira Pero si no lo encontró No, lo que pasa Yo escuché Escuché por ahí Que era peso Sí, peso pluma O Porque creo que Peso Peso crucero Pero no puede ser Que hayamos preparado el tema Y no sepamos ¿Qué peso pelearon? Era Pero es que nadie lo dijo Yo se lo pregunté anoche A Rayena Araya Y Rayena Araya Amorosamente Me bloqueó de Facebook Ya ver Acá la gente en Twitter Nos va a ayudar Mira, viste Son categoría Welter Welter Claro Welter Junior Y el peso Oye, una pelea Entre ¿Verdad? Entre Walter Junior Y Entre Walter Junior Entre Walter Junior Y una silla ¿Quién gana? Una silla Definitivamente Ya mira Capaz que no la chuntes Bueno, categoría Y el peso crucero Si existe Ignorantes de mierda Ofráscame disculpas Disculpas ¿Pero quién te lo dijo? Si te lo dijo Nada No sirve Carlos Cruzado Estoy conversando con él Carlos Cruzado ¿Sí? ¿El boxeador? ¿El boxeador? Mentira Tengo a Carlos Cruzado En Twitter Se murió Está matando a Carlos Cruzado ¿No? ¿Cómo? ¿No murió? ¿Falleció? Sí, hace rato Le pido disculpas a la familia Buen, de verdad que no Y murió en el río No, weón Está vivo Está vivo Estupio ¿Cómo va a estar muerto? ¿El chifeo Mendoza O sea no fue? No ¿Tampoco? Se fue el pueblo Mira, espérate ¿Nos vamos a pausa? Y no desarrollamos el tema Bueno, no puedo creer Amigos Auditores Pongámonos serios A la vuelta de la pausa Sí, nos ponemos serios Y hablamos sobre la Ah, vayan salas Oh, elita Cabro Como día lunes Evercrisp Sacó una nueva promoción Al cine con Evercrisp No se la pueden perder Chiquillos Junten tres envases De productos Evercrisp Pueden ser los Doritos Snacks Mix O Laser Stacks Más 1500 pesos Y canjea tu entrada En todas las boleterías De Cine Hoids Chiquillos Y las grandes fiestas Necesitan un gran sistema De sonido Conoce el nuevo sistema De audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta Con Party Lights Yeah Diviértete con los nuevos Afectos DJ Utiliza el control de gesto Para sorprender a tus amigos Etcétera El poder para mover a cualquiera En cualquier lugar Encuéntralo en Sony Store Falabella ABCDIN Soul Shaking Clarity Yeah Be Moved By Sony Ah Termómetro 40 Termómetro 40 De la 40 principales Que vive En la ciudad de Viña Valparaíso Ah verdad Y el ¿Por qué no está trabajando Acá ese hombre? Porque está vendiendo El programa allá Ah ya Cacheta que nos Cariño Entonces le mando Porque me lo encontré Ayer En el día Internacional Del ceviche Que fue En el parque araucano Fue al parque araucano Fue al parque araucano Con los niños de vida Y estaba Bueno el ceviche El ceviche Estaba espectacular ¿Por qué no lo avisaste? ¿Cómo yo no me enteré de eso? Lo pasamos bien ¿No supiste? No tenía ni idea Que era el disco Fuimos todos los de la radio No, no fue nadie No fue No me invitaron No me invitaron Fue la Martina Fue el mono Fue el Oscar Toti No, yo no fuiste a nadie No, mentira Y Víctor Me regaló un ron Espectacular No, ya no nos dio Se demora siete días A manifestarse Mentira 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 Así que le dije Había ceviche peruano Preparación peruana Sí, pues obvio Me regalaron hasta cancha y toda la coquita ¿Sabes lo que es la cancha? Sí Muy bien ¿Qué es? Para la gente que no sabe Es maíz tostado Es maíz tostado Es maíz tostado Es maíz tostado El choclo Choclo tostado Eso El choclo o también conocido como See you tomorrow También El see you tomorrow El choclo Oye, y estaba toda la comunidad peruana Peruana Muy espectacular ella Ya Perono a DC1 Perono a DC1 O sea Como las limeñas ricas de Oye, y me saqué una foto Con ¿Se acuerdan la rusa esta Que salió en Manos al Fuego? ¿La rusa? ¿La Crespa rusa? Sí Ah, esta que el tipo le puso el gorro Pero era mentira Era mentira ¿Quién era mentira? Lo del Manos al Fuego No, era verdad Era su bololo Sí, pero si ella trabajaba en la tele ¿Ya para qué quería salir de nuevo en la tele? No, si ella no trabajaba ¿Era modelo? Era modelo Y ayer estaba de promotora en un stand de una cerveza Ya Y yo digo que el tipo ese que la engañó Es un inepto Un inepto Un Un gandul Un hueveta Un gandul ¿Por qué? Es una mina preciosa Extraordinaria Casi como mi abuela ¿Y si tiene litosis? No, no lo noté porque yo andaba más fuerte con el ceviche Que Oscarito no alcanza a percibir la litosis Oscarito está a otra altura Alcanza a percibir otra Alcanza a percibir La higiene personal La higiene personal Jajaja 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 Danny from the block Dennis on the block Jajaja Janete on the block Jajaja Bueno, entonces ¿Tuviste la pelea, Feño? Por supuesto que sí Me preparé para ver la pelea Fue un panorama que Ya, ¿cuál fue tu experiencia? Frustración 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 Yo quería que ganara Pacquiao Porque me tiene un poco chato a Mayweather ¿Por qué? Porque le ha ganado a todos los que me gustan a mí Pacquiao se siente él Le ha ganado a Chino Maidana Le ha ganado a todos Y no ha perdido nunca Nunca Ese güey no conoce la derrota No puede ser De hecho, creo que anunció su última pelea Este año Y se va a retirar Y se va a retirar Es posible que se una Rocky Marciano, por ejemplo Que tuvo el mismo récord También Se retiró invicto Pero es que es viva Aracho Porque sabe que ya Le salió gente al camino Una de más con toda esa plata Claro De hecho, el que lo está desafiando a Mayweather Tiene 28 años, creo No, ahí le dan la turra Menos De hecho, creo que tiene menos Es una década menos Sí ¿Y por qué no hacemos así algo extraordinario? ¿Y tú lo...? ¿Yo mismo? ¿Sí? No, yo Moistá y no No, pero igual Cuidado De aquí a septiembre De más ¿Sí? Sí ¿Tú manos torpes? ¿Me tienes fe, amigo? Nosotros deberíamos promocionar, jefe Ahora que está presente ¿Podríamos promocionar la pelea de box de Oscarito con Miguelito? ¿Sí? Porque eso queremos hacer que peleen En el Club México Pero jefe, no en barro Porque no Es que me resbalo Es que yo tengo pie plano En tallarines con salsa Y con Azbondi En Chaquicán ¿Sí? Toma, Miguelito Ya, bueno Pero un desastre la pelea Es que en el fondo Creo que los que más saben de box Como que entendían la estrategia de Mayweather La estrategia de Pacquiao Sí, yo no lo entendía Uno esperaba, por supuesto Que se agarraran aletazo limpio No se quería yo Pero No ocurrió No ocurrió porque estaban Los dos con estrategias muy marcadas Entonces fue como estos partidos en el fútbol Cuando Cuando van 1-0 Y los buenos se ratonan atrás Empiezan a proteger el 1-0 Se cuelgan todos del pan Que es una estrategia válida O sea Nadie puede decir que la pelea estuvo arreglada O comprada No fue así Pero no luce el espectáculo Pero claro Como show Fue una Fue un fiasco ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, nosotros vimos la pelea juntos En un tugurio en Rancagua Oye, no atendieron bien No, no atendieron súper bien El vino estaba acá Esos niños La que tomó al lado Ya, hombre Pero Mídete, weón En el tugurio estaba Toda la gente pendiente de la pelea ¿Por qué compraste un pan? ¿Ah? Es que era Habíamos Habíamos un poquito ¿Estábamos el equipo? Habían instalado una suerte De cine Unas butacas Claro Entonces terminamos de comer Y nos fuimos a ver la pelea Y bueno Todos muy emocionados Sí, estábamos muy emocionados Pero Como dice Edo Claro Fue como Bien nefasta La pelea Porque Lo que nosotros Esperábamos Que uno de los dos Quiera lona Ahí Que quedara Patelaucha Pero no sucedió Claro Todos queríamos un knockout Exactamente No, pero Ni siquiera eso No un knockout Pero queríamos ver Golpes Más potentes Más certeros Porque Paqueado Ya a Paqueado le puso Harta garra Mucho corazón Pero bueno O sea, técnicamente Sus golpes no llegaban a conectar De la forma Válida para el puntaje A mí no sé No me acuerdo En qué round fue Pero en una Paqueado Lo tenía en un rincón Le pegó como tres Y le pegaba y le pegaba Y el negro le hacía que no Que no le pasaba nada Eso fue en el round cuatro A los dos minutos con treinta segundos Ah, veo que estabas muy bien Pero fue por ahí No, sí fue por ahí Fue, sí, sí Ahí fue ¿Entendré? No, no No duele No duele Igual Igual agrandado Mayweather Agrandado Sí Agrandado Imagínate Yo pensé que Estaba con la gente A favor Pero todos los días No después Porque se subió Ahí Y levantó los brazos Cuando él hizo Pensó que había ganado ¿Cachai? Cuando tocaron la campana Antes del veredicto Sí, exacto Y levantó los brazos Se puso en un rincón En la pelea Y todos los bifiaban En la pelea anterior Con el chino Maidana Con el argentino Pasó lo mismo Terminó la pelea Lo dieron ganadores Y es que la gente Toda quedó como diciendo ¿A dónde? Claro Porque la gente Que ve una pelea Sin saber de boxeo Simplemente ve un weón Que estuvo arrancando Todo el tiempo Claro Y ve un tipo Que estuvo Que pegó más Exacto Pero en cuanto Al rigor del puntaje Claro Es diferente O a lo mejor Él llevará el conteo ¿Ah? Se me pegó 100 Yo le pegué 100 Yo creo que uno sabe También cuando pega Va contando ahí ¿O no? No sé No sé Nunca ha sido Mira A mí lo único Que me extrañó De este show Porque fue un mega espectáculo Igual Igual los gringos Saben hacer un show En esa pelea Hubiera sido acá en Chile No llega nadie Ni las moscas Bueno Nosotros tuvimos Una gran pelea De la Crespa Rodríguez Nadie la pescó Nadie la pescó Hubiéramos hecho Un espectáculo Yo compré la entrada Para ir a la Crespa Pero me equivoqué De lugar Y llegué a otro lado ¿A dónde? Porque no sé a dónde Mierda era la pelea Bueno A mí lo que me extrañó Sí que en este gran espectáculo Se supone que iba a abrir Después del himno de Estados Unidos Iba a hacer su presentación Melvin Corazón Américo Que estuvo Ah, verdad Estuvo Fue el gran ausente Fue el gran ausente de este show Y nosotros lo promocionamos acá Nosotros Nosotros teníamos información De hecho Robert De Niro en su Twitter preguntaba What the fuck Claro Dancer Washington también ¿Qué pasa con Melvin? Where is Melvin Motherfucker Where is Melvin La Beyoncé también Melvin fue trending topic Igual por unos 13 segundos más Oye Y la Beyoncé ¿Viste el manso vestido Que andaba trayendo? No, no Fijemos Y con un escote Que parecía que tuviera Pelo en pecho Muy profundo Oeste, güey ¿Qué? ¿Qué pasó? Fonda ahí Llama a su vida ¿No querés que nos echen? Allá yo ¿Ah? Allá yo Allá yo Allá yo Allá yo Todo yo Bueno, a mí lo que me pasó Con la pelea fue eso Como que quería ver Algún golpe bien puesto ¿Y te daba lo mismo Que enganaba? Algo más de técnica ¿Eh? ¿Te daba lo mismo que enganaba? No, igual yo tenía Cierto favoritismo Por paqueado Porque su cara Su configuración facial Se asemejaba más Al pobre Al kuma chileno El esfuerzo El esfuerzo La meritocracia Claro Hay cachado que tiene Cara como De niño De pobola feliz Como la que tenía yo Y entró Entró al cuadrilátero Y feliz Y el negro así como Con cara de poco amigo No, eso fue Reggaetonero Negro Reggaetonero Entró con Justin Bieber Bueno, como dijo El doctor Carlos Zárraga En el pasillo Que bueno No está hoy con nosotros Pero va a estar en la semana En el pasillo Nos encontramos con él Y dijo que Mayweather Hacía como un esfuerzo doble Por hacerle saber Al mundo que era negro Doctor Zárraga Está bien Está cegado Está bien radical Para su juega Pero claro Con harto Bling Bling Con esa actitud amenazante Era como 50 Cent Peleando con Pacquiao Oye, anoche Cuando pregunté A Rayena Araya Y cuando me bloqueó Yo lo dejo todo Por Rayena Araya Y lo malo Que me bloqueó Pero bueno ¿Me te bloqueó? No, no me bloqueó Bueno, a mí me bloqueó Aleta Boston La actriz porno Me ha acabado de dar cuenta No ¿Quién te bloqueó? La actriz porno Aleta Boston Que fue mi actriz porno Favorita durante mucho tiempo Me bloqueó, weón Pero es que si le mandáis Fotos No le mandé nada Vestidos Pero ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos años tienes ahora? Aleta Boston Sí No sé Voy a tener 29 años Ah, ya Me bloqueó De lleno Ah, tiene lleno Yo soy el único ¿Y por qué te bloqueó? Se queja de lleno No viste que tenía cara de hombre Pero Oye, huevo No Oye, para de comerte mi pan Lo que pasa es que soperó ¿Ya? Y quedó con cara Entonces yo manifesté mi opinión Y me bloqueó, weón Y le Y siquiera lo escribió en inglés Mire que a lo mejor Tiene algún traductor ahí, po Dijo, mira ¿Qué le pusiste? Este donario te puso cara de hombre Mira a este mago de Chile Sí Este mago de, este mago de penca ¿Quién es este mago? Mago de, eh, Trobolwe Mira que lugar más pintoresco Puso que tienes cara de hombre Sí Y que te invita a Trobolwe A una pichanga Suck my Sucker No Sucker Y ella debe haber dicho Ay, lo que robé Suck my My conchas Look at my sight My eyes Oye Oye, eh, Pacquiao Dicen Después que me bloqueó Rayen Una persona Un amigo en Twitter Me escribió Y dice que Pacquiao Eh, le pagaron 120 millones de dólares Y Mayweather 180 Sí ¿Y por qué al negro Le pagan más? Porque se supone Un trascendido No sé si es oficial Pero que él puso Las reglas de la pelea Mayweather puso Las reglas de la pelea Él estableció el porcentaje 60 para él 40% para Pacquiao También puso que Las condiciones de los jueces Que si ganaba él No había revancha Pero si perdía Sí había revancha Ah, mira Ah Oye, el negro Motherfucker ¿Asegurado el negro? Cabrón ¿Cómo se llamaba El cabrón del abuelo? Del abuelo Cabrón Pero no sé Hubo un montón de condiciones Que no sé si Si son ciertos No lo vi en ningún Medio oficial Pero Pero al parecer Todo indica Aquello Todo indica Aquello Pero Pacquiao Tiene que haber estado Muy urgido de plata Como para No tanto ¿No? Porque como hay Como todas las reglas Favorecen al Al otro Y él iba a decir Sí Sí Porque tiene La pelota es de él Él también tiene que tener Un poquito de dignidad Oye, y Mike Tyson Absolutamente decepcionado ¿Qué dijo con la pelea? En su cuenta de Twitter Le dijo negro Que yo lo tengo como amigo Y me bloqueó también Porque le puse que tenía cara Porque no le encontraste bonito El tatuaje que se hizo en la cara Sí A ti te vendría bien un tatuaje así Un tribal en el ojo En el ojo Un día podríamos hacer una apuesta Brígida, cabrón En el ojo de Chicken ¿Qué? Guay, idiota ¿Qué dije? No, no, no Ay, qué tonto Puta, güey Estaba tragando justo ¿Qué estaba tragando? Oye, este, güey Anda al ADN Radio Toca el estudio de Bardo Fuentes Abrázalo ¿Ya? Y piensa en lo que hiciste Piensa en lo que acabas de decir Oye Pero yo estaba preguntando Porque estaba tomando agua Oye, mira En Navas Cable Tiene mucha razón Aquí en Chile La verdadera pelea O sea La mejor pelea que se ha visto Es la del Choromota Con el Choronaco ¿Se acuerdan? El Choromota ¿Ven? Busquen en YouTube El Choromota Oye, que fue buena esa pelea Yo la he visto Unas 15 veces Es tu placer culpable El Choronaco ¿Qué será de esa? ¿Están haciendo clases? Están estudiando ingeniería comercial El Adolfo Ibaño Los dos Y con excelentes notas Y están haciendo ayudantía Puta Oye, que no podíamos hablar nada En serio ¿Pero por qué crees que fue un fiasco En definitiva esta pelea? Yo creo que porque no ganó Paquiao Así de decir De básico, simple ¿Solo por eso? Solo porque yo quería que ganara O porque a nivel de espectáculo No fue tan potente Es que Mayweather Nunca da espectáculo Con rivales Que están Que él tiene La posibilidad de perder Nunca hay espectáculo Y porque él se cuida Y hace la estrategia Que tú mencionaste Claro, que Mayweather Es contragolpe El loco quiere ganar Y es calculador Y espera, espera El loco quiere ganar No perder el invicto Y para eso Si tiene que defender Si de repente mandar uno Que otro lo hace Oye, el Pero no hay show en eso El tipo que lo Que lo entrenaba Lo retaba Pero enérgicamente Era el papá parece No sé que mierda era Pero era un negro Y le decía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El papá era Freud Deja los grilletes abajo No No Mírate, weón Uy, pero Oscarito está desatado, weón Oye, weón Nos van a demandar Nos van a cerrar Nuestra fuente de trabajo Weón, ¿cómo vamos a comer? Ay, ¿por qué tú decís Esto en los shows Y es gracia? Bueno, yo Lo dice Oscarito Pero retractate, weón Yo me retracto Ahí sí que no Yo al segundo me retracto No, ahí sí que no Hablar en tercera persona, Oscar Ya, me retracto Porque chiste racista Mira, si tú dices No sé quién era ese negro Te puede decir No, era el amo No Entonces tú dices Me retracto Me retracto Lo que dije estuvo mal Fue racista y lo sé Y me siento muy mal Por haberlo dicho Sí, me siento mal Voy a ir a ADN Ahora Buscaré a Eduardo Fuentes Sí Y pensaré en lo que dije Me castigo Voy a abrazar a Eduardo Fuentes Ya, pero Calmémonos un poco Ya, pues sí, va Bajemos la revolución De la discriminación Bueno, de eso queríamos hablar No, de la discriminación En la segunda hora Falta todavía Vamos a estar hablando De la discriminación Claro Que es un tema Digamos que Tenemos pendiente Hace mucho tiempo Y hoy vamos a A estar comentando Sobre eso Oye, le quiero decir A la gente Que si quiere Aportar con sus opiniones Puede hacerlo En dos frentes El primero En el teléfono El 223812050 Y el Twitter Y el Twitter Educaroy Gracias Arroba 40 Me está con su cabeza Está tapando la pizarra Bueno, se supone Que ya debería Sabértelo de memoria Tengo que aprenderme Muchas cosas acá Mi mente está ocupada Muchas cosas Libretos Magia Nombre de actrices Porno Es un 90% Es un 90% La lista prioridad Oye, mira Pregúntale De actrices porno No, pero si no soy Tanta Con ABC No, yo ahora estoy Siguiendo solamente A Remi Latrua Y no es solo Por su cuerpo Y por su Por su insaciable Capacidad De tragar Todo lo que se le ponga Por delante No Yo estoy enamorado De ella Esto es lo que yo siento Por ella Más allá Más allá de la pantalla Porque tú viste Más allá Yo, sí Más allá de esas pechugas grandes No, no tiene Y no tiene pechugas grandes Ese trasero redondo Turgente Turgente Apretadito Bleh Oh Oh, ¿qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó, Pacho? ¿Qué pasó? Bueno, nada ¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? ¿Por qué? ¿No me podías dar asco Un culo parado? Bueno Ya, pues vaya a dar El mail ¿El qué? ¿El Twitter? El Twitter Arroba 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 El de las 40 principales Mira, yo creo que Logramos desarrollar el tema En forma muy precaria No hemos ni cerrado No hemos llegado ni al round número 2 Ya, sí Vamos a seguir desarrollando Y son 12 En forma profunda Lo que fue esta mal denominada pelea del siglo En breve Después de esta pausa Cuando el Twitter Estalle En menciones Porque ustedes van a escribir a Arroba 40 Chile Oficial Pongámonos serios Es la canción Sin censura Pongámonos serios Con Edo Caroe Su gigante mano derecha Oscarito Y Feña Salinas en la 40 101.7 La radio de los éxitos Jenny from the block Jenny from the block Jenny from the block Soy Jenny from the block Bueno y que ya baja las tías Con su número ¿Y cuánto cansas y vas a la humildad yetera? Me excedí Me excedí en lo último Siempre se excede No nos tenemos que burlar de un artista Pero JLo debería asaltar de manera normal El fan club de Jennifer López En Chile ya se manifestó en Twitter Y nos dijo que no podíamos compararla Con un auto Que Jennifer López no era kuma Yo discrepo Vamos a la haya Vamos a la haya En breve estaremos hablando De la discriminación Sí Pero tenemos que cerrar este tema De la pelea del siglo Porque ¿Tú crees ¿Tú crees ahora que sientes Sabes más de boxeo que antes? No Yo creo que sí Yo creo que de boxeo En realidad de boxeo no sé mucho Sé más sobre estos dos hueones Pero de boxeo Las normas no Claro porque uno ¿Qué es lo que hizo cuando Escuchó Que iba a haber Una pelea del siglo? Uno Empezó a googlear Y puso Los nombres de estos tipos Y empezó a ver Todo su historial Y vio Quién Quién peleó más Quién Quién no perdió Quién Quién ganó Tal título Etcétera Pero de boxeo No sabemos nada Pero no te pasa Porque no sabemos Cuánto Cuánto vale Un Un golpe en la cara Cuánto vale Un Chico que son puntos Mira yo por lo que ¿Qué puntos vale? Por lo que entendí Hay un porcentaje De golpes conectados Ya Y también hay un Un tema por los golpes Qué tan potente es el gol Y por las miradas feas Ahora Ahora no sé cómo estarán Los jueces estarán contando Tendrán algún Contarán con la vista Se sacará un promedio Porque si uno dice Mira Se supone que los golpes De Mayweather Fueron 118 No fueron 115 Bueno No me acuerdo exactamente Pero 118 Y el otro 114 Entonces imagínate un juez Dice Yo vi 118 golpes Al negro Al negro Al morocho Bueno pero Siene que tiene Al musculoso Bueno a Mayweather Le vi 118 golpes Al de Chores Y el otro dice No yo le vi 7 ¿Cómo? Es que le deben poner Esa diferencia Pero ¿Cómo viste 7 golpes? ¿Qué? Para comer berlines Pon atención No que fui al baño Un rato Es que la mina La que pasa Con el tablero Me cerró el ojo Oye estaban bien guapas Esas minas Estaban bien guapas Pero a mí me gustaba más La colorina ¿O no era colorina? Porque había una rubia Y la otra Y la otra rubia Era el Chirman La colorina A mí me gustó La rubia No a mí me gustó La rubia Era muy americana Era muy americana Claro Bueno pero me gustó Bueno entonces Siento que no sé mucho De boxeo Y voy a tener que Seguir De repente le pusieron Esos pitutos De los patos de goma En la guante ¿Cómo? Cada golpe Podría sonar Eso pareció Otra cosa Fx pato de goma Y lo saco recién Mira Claro podría haber Un sonido Claro Ahí está Ahí pegó Claro Cada vez que Ahí pegó Ahí está sacando La chute Ahí está en el baño ¿Tú sabes cómo funciona El tema del knockout? Creo que ¿Cuándo estás knockout? Cuando Cuando no te van ahí El referee Tú estás en el suelo Y el referee cuenta Hasta diez O una rodilla En el suelo también Si hay una rodilla En el suelo La gente en Twitter Nos puede ayudar Con toda su sabiduría Sobre el tema Oye ¿Y si llamamos La Crespita Rodríguez Digo yo? Invitemos a la Crespita Un día ¿Para que te saques La chucha? Ya Igual Caché que se agarró Con el Martín Vargas ¿Qué dijo? La Crespa Sí Porque uno es que lo trata De machista Ah Qué abusador Ahora Todo porque el caballero Está abuelito Está abuelito Pero lo trató Como loyo Pero ¿Quién trató mal a quién? La Crespita O sea El Martín Vargas trató mal a la Crespita ¿Pero quién primero? ¿Quién trató primero mal al otro? Da lo mismo No pues no da lo mismo Porque el que primero tira el golpe Es que después Caché ¿no? O el que tira primero la piedra Pero la Crespita es niña Oscar Pero igual Caché No sé ¿Qué mierda están hablando? Se agarró la Crespita Rodríguez Yo también Y más encima Creo que para el aniversario De la Asociación Nacional de Boxeo Hace una weán Ta 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 No invitaron a la campeona Ya Siempre las federaciones Tienen esos manejos raros Weón Medios intrigantes Turbios Weón ¿Por qué? Sí Sí Sobre todo las de boxeo Weón ¿Y cuando deberían haberla invitado? Cuando ella es La campeona Es la campeona Es la ícono De todas las mujeres Que luchan Es como que hagan un carrete En Estados Unidos Con los mejores boxeos del planeta Y no invitan a Mayweather O a Tyson O a Tyson Claro Porque hagan aquí un carrete Y no invitan a Negri Piñera Oye Ya son más de la siete Así que vamos a hablar De la discriminación Así que prepárense Así que A la vuelta de los comerciales Ok No vamos a poder hablar De la discriminación ahora Tenemos que ir a pausa Claro Pero Usted dice No Usted diga la primera No Esa que está ahí Esa que está ahí El Edo El Edo El Edo le gusta Un hincha sin pasión Es como Pinigol Sin su frasco de gel Eso es Por eso encuentra tu pasión Entra en AS.com Toda la información De los jugadores chilenos Por el mundo El Rey Arturo El Mati Fernández Alexis Sánchez Claudio Bravo Haz lo que te apasiona AS.com Es pasión Excelente Edo Caroe Chiquillos Pierde el control De tu cuerpo Con la nueva serie De Audi GT De Sony Es la más tímida Tímido Bailará con sus potentes bajos Ilumina su fiesta Con Party Light Y toma el control De ella Descargando la aplicación Sony Pal Yeah Song Pal Y Fiesta Ball En cuenta Lo entienda Sony Store Falavera Y ABC Dean Soul Shaking Clarity Be Moved By Sony Everybody Yeah In the house Pausa Volvemos Cuarentanach Por ejemplo No podría Hazer boxeo Déjala Hombre Se le va un ojo Viste Me retracto De lo que dije Ixofacto Claro Oye Claro Cuando se le van los ojos No se puede Nicolás Kilodran Dice De la pelea del siglo Aprendí que hay una mafia Más grande Que la FIFA Que feo Puede ser La fofa Pero Saís Quienes tiene razón Más respeto Que una vecina T-M-T Era la productora De la pelea T-M-T T-M-T The Money Team Floyd Mayweather Le dicen The Money Mayweather Claro Él es el dueño De la productora El dueño De la productora La productora Fue la que hizo la pelea Más aún También está Bueno Alejandro Reyes Dice Edo Se parte el round Con 10 puntos Te descuentan un punto Si te pegan Y dos puntos Si caes Y así se van descontando Mira Bueno Pero dejemos de hablar de Oxeo Si Porque no sabemos No sabemos nada Y vamos a seguir En nuestra torpeza Javier Anoche Javier Anoche Dice ¿De cuál fumaron hoy? Javier Anoche Vamos Podríamos ver las fotos A ver A ver Ya Si que partimos Vamos a instalar la nueva sección Que se llama Cuarteando la Auditora Si a ver A ver Papacito Oye ese vestido Si Bien ajustado Yo no veo Yo no veo Dale el reflejo Pero está No, está bien Está bien Si Que vemos la trobol En Navas Oye vamos Tenemos Bueno Tenemos que Hablar un poco con Vamos a tener un contacto ¿Cuál era el tema Que teníamos que hablar ahora? Ah Bueno La demanda en la Haya Por supuesto Así es Opiniones De nuestros auditores Al 22381 2050 Y al arroba 40 Chile Oficial Bueno Ya se llevaron a cabo Los alegatos En la Haya Por esta demanda Claro De Bolivia Por una salida soberana al mar A las 10 de la mañana Comenzó Los alegatos Felipe Bulnes Bulnes Que estuvo bastante sólido Y bien categórico En su defensa En sus argumentos También el gobierno Lo catalogó Así como argumentos sólidos ¿Le mandaste un twitter De colega a colega? Él es abogado Yo Mira sé que voy a retomar Quizá en algún En algún futuro cercano Y después te llaman a la Haya En sus estudios Claro No Representará a Chile A mí A mí en Derecho Internacional Me fue muy bien Claro ¿Viste? Después cuando estamos peleando Con otros países Por Trovolwe Claro Claro A mí me gustaría defender a Trovolwe Defendiendo a En Chile Hay países y ciudades Que se quieren Quieren llevar O sea Que quieren que Les cedamos a Trovolwe Por las frutillas No Pero tú ahí Tienes que estar Ojo al charqui Como se dice No podemos permitirlo Bueno a todo esto Tenemos un contacto Un contacto con el líder Vecinal de Trovolwe Don Juan Cabrera Don Juan Cabrera Para pedirle su opinión También sobre Todo lo que ha ocurrido Con el tema de la Haya ¿Puedes ir a comunicarte Por favor? Sí Queremos saber Ya en minutos Estará con nosotros Con un contacto telefónico Oye Esta cuestión que estoy comiendo Me pegó la lengua Vamos a llamar Don Juan Buenas tardes Aló ¿Me escucha Don Juan? Aló Don Juan Buenas tardes Excelente Tenemos la comunicación Contro Volwe Oscar Álvarez Maravilloso Don Juan ¿Cómo estás? Espereme ahí Aló Don Juan ¿Cómo estás? Queremos saber Su opinión Queremos saber Su opinión Sobre Espérese Espérese Don Juan Espérese Lo que Chile Ha estado viviendo Hoy en la mañana En La Haya Aló Eh Don Juan Queremos saber Su opinión Sobre Sí Bolivia Ahí no escucho Y Chile En La Haya ¿Qué puede decirnos? Sí Aló Aló Usted Don Juan Mira escúcheme Escúcheme ¿Me escucha ahí ¿Cierto? Sí Ok Quédese ahí Escúcheme Resulta que hoy día Empezaron los alegatos En La Corte Internacional De La Haya Con respecto a La discusión Sí A la discusión Que tiene Bolivia Y Chile Por un territorio marítimo ¡Halo! Oye A ver Queremos Queremos decirle A la gente De Trovolwe Que por favor Le diga a Don Juan Que se ubique En un lugar Donde la señal Le llegue bien Porque lamentablemente Parece que no Nos está escuchando Don Juan ¿Nos está escuchando? Sí Dijo que sí ¡Halo! Don Juan Está ahí Don Juan ¡Halo! Ahí está Don Juan Don Juan Demos un segundo Que Oscar Le va a reformular La pregunta Que recién yo le estaba haciendo Pero no Sí Don Juan Hoy estamos Con Una pelea Contra Bolivia Una pelea En La Haya Y quiero saber Su opinión Sí Sobre lo que está pasando En La Haya Y cuál es su opinión En el caso ¡Halo! Don Juan ¿Nos escucha o no? ¡Halo Don Juan! Don Juan Por favor Don Juan Necesitamos que no Sí ¡Halo! Ahí sí Ahí sí Perfecto Ahí sí Ahora Escuche Es que Aguántese ahí un segundo Para que le podamos Hacer la pregunta Tranquilos Sí Hazla tú Peña En una de esas Te escucha mejor Hoy empezamos Con los alegatos En la Corte Internacional De La Haya Con respecto a la demanda Marítima Que tiene ¡Halo! Hoy empezamos Los alegatos Con Bolivia Con respecto Don Juan Puta Chuta Lo perdí Ya se quedó Bueno En Carlos Vos para la otra Con Don Juan ¿Eh? Sí Habla tú Con Don Juan No hay que hablar tú Porque no pesca No, no, no Escuchan antes Pero cómo tanto rato Pero es que a lo mejor Hay un problema De señal No tengo idea Pero Don Juan No nos pesca O a lo mejor Alguien de Trovolve Tiene que avisarle Mal pensado Para que llegue A no sé Si hay un cerro Bueno Don Juan Sé que nos está escuchando Guarda las frutillas Vamos a tratar de comunicarnos Otro día O más tarde con usted Gracias Don Juan Que no nos escucha nada Estúpida Si que ya le parece Que empecemos a hablar Con nuestros auditores A la vuelta De la siguiente canción Ya pues Oye Quiero mandarle un saludo A Javier anoche Que dijo que se sonrojó Porque Le psicopateamos la foto Javier anoche Javier ¿En serio? Se sonrojó Se molestó No, no, no Se sonrojó Ah Se sonrojó ¿Qué parte de su juta? No sé Eso le quiero preguntar En internet No No seas tonto No seas idiota No seas idiota Ah Vamos a música Bueno No nos pudimos comunicar Con Don Juan Cabrera De Trovolve Siempre está ese problema Bueno En fin El tema El tema de la discriminación Quedó Standby ¿Qué vamos a hablar ahora? Ah, el tema de la Haya De la Haya Hablamos al regreso de esta pausa Canción Canción Una canción Colega, usted ya tiene todos los antecedentes Tengo todos los antecedentes Y no, no todos Como quisiera Pero podemos desarrollar el tema Me parece Colega Feña Sí ¿Tiene todos los antecedentes? ¿Podemos poner algo de jazz? Algo de jazz No sé, puede ser Art Pepper John Coltrane O quizá un poco de Dexter Gordon me gusta Que estoy escuchando así Mira, excelente ¿Y por qué no, André? ¿Y por qué no, André? ¿Y por qué no son muy buenos? Hablen más De los dos juntas Ah, Tatum y Ben Webster Pongámonos serios Jenny from the block Pongámonos serios Junto a Edo Caroe Oscarito Y Feña Salinas Ahora Ahora entramos Ahora Ahora sí Jenny from the block Jenny from the block Jenny Mira como la canción Sí, eso le dio demasiado glamour Jenny from the block Jenny from the block Jenny from the block Aquí Jenny En mi Nissan ¿Cuál era el auto? 350Z 350Z Durmiendo ¿Qué te vas a buscar? Sí, límpenme los vidrios, ¿no? Nos vamos en el Veloster Eso es más Kuma El Veloster ¿Te encuentras en Kuma, el Veloster? Sí, está Es que sé qué Lo ocupan Mira Edo Mira Edo Gente ¿Quién? ¿Quién está? Dije Edo, Oscar Mira tú Mírame a mí Ya, pero ¿por qué te parece Kuma el Veloster? Porque hay gente que lo está ocupando con... Es que lo chacrea muy luego Con cortes o mi hijo Ay, pasó... Acaba de pasar la rubia Ella La rubia de lentes Que alegre de los tardes Que es de... Uno ¿Pero existe ella o es una guaya que veo yo? No me Porque como que... Es una guaya que veo yo Auditorio, estamos hablando de una rubia de lentes muy guapa que pasa... De una locutora Y pasa por... Es locutora Ah, locutora Sí, porque era uno En la radio uno Acá al lado Ah, ¿en serio? Sí, pues Y siempre pasa aquí por el estudio Sí, porque trabaja al lado, pues tiene que pasar por aquí Sí Pero yo pensé que era como una visión mía No No Es ella Ah, ya Una etifanía Una epifanía No, estefanía Epifanía Ah, no, ¿no era Estefanía? No, es Estefanía Ah, perdón Bueno, entonces... ¿Qué opina, amigo? De la... ¿De qué? ¿De la rubia? De la rubia que acaba de... Bueno, la defensa de Chile en la haya ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Bueno, yo estuve viendo La señal internacional de TVN No, bueno, ¿por qué internacional? ¿Por qué dije eso? Bueno, estuve... Porque es un cliché Porque es un cliché, exactamente Estuve viendo TVN en la mañana a las 10 Porque fue el único canal Que llevó a cabo completamente... En directo En directo, claro Y me gustó Estuvo... Está sólido Nuestro abogado, jefe De nuestra defensa Y creo que... Bueno, anoté Anoté Porque me es muy difícil acordarme de todo Pero se están acordando del... ¿Qué dije? Nada Ah, ya Don... Don Pipe Don Pipe Bulnes Don Pipe Bulnes Papá Exactamente Se está tomando del acuerdo de Bogotá Que se hizo en 1904 No, 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 no El tratado de Bolivia con Chile Que establece los límites Es de 1904 El tratado de Bogotá es posterior Por lo tanto Y el tratado de Bogotá El que establece la Corte Interamericana de Justicia O sea, en la haya De eso se está tomando él como referencia Claro, pero no es de 1904 De 1928 Ya, pero... El tratado de 1904 es otro El tratado de 1904 Es otro Es otro Y el de 1904 Claro, porque el acceso soberano El acceso soberano al Pacífico Lo que postula uno es que ya fue resuelto en 1904 Y que es el tratado que rige todo el asunto Que rige todo lo que está ocurriendo ahora Por lo tanto Es un... Es un... Como fue en 1904 No compete al Tribunal de la Haya No tiene competencia ¿Por qué? Porque la potestad que se le dio a la Haya Para resolver este tipo de problemas Entre las naciones Fue en 1928 O sea, era anterior 14 años después Exacto Y... Pero a eso voy A que él solamente se está agarrando de eso Pero por lo que escuché y por lo que vi En cuanto a Internacional de Justicia Bolivia como que lo firmó Pero como que no... No le hace mucho caso a ese tratado ¿Cachai? Bueno, es que... Por eso está hoy Eh... Alegando soberanía sobre el mar Claro ¿Cachai? Lo que pasa es que Eh... Bolivia alega que las condiciones En que se dieron el tratado No fueron las más justas Y además Bolivia ya impugnó por primera vez Como en 1920 creo Impugnó por primera vez El tratado El tratado Eh... Y lo hizo ante la Liga de las Naciones Y fue... Eh... Rechazado Ante la Liga de la Justicia Ante la Liga de la Justicia Liga de las Naciones Batman Le dijo que no A ver don Aguaman A ver ¿Qué piensa usted de la... Aguaman? ¿Qué? No sé A mí no me metáis en hueás de tu país Claro Pero usted tiene la soberanía En el otro territorio Pero ¿Quién va a ser su abogada? La Batichic Bueno Y... Y luego lo intentó como cuatro veces más Claro Entonces Eh... Hay una constante Claro Porque ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que alega... Eh... Bulnes? ¿Qué alega? Dice que los tratados Constituyen un elemento fundamental de la política internacional Política exterior en general Y eso supone el fundamento de la estabilidad Y de la paz entre naciones vecinas Por lo tanto Eh... Para él es necesario Que fue lo que dijo hoy el haya Que era necesario que Eh... Bolivia respetara el tratado Porque era un pilar fundamental De la paz Y para el normal desarrollo de las naciones Sí Entonces Eh... Claro El principio Yo aprendí en derecho internacional Del pacto Es un Cervanda Que lo pactado Obliga Entonces Si ya está el tratado O sea Esa es la posición Eh... De la defensa chilena El tratado Ya está En 1904 Y eso es lo que rige ahora Y por lo tanto Es inamovible O sea No es discutible Pregunta Oye Y en esta época de la historia Ya Con el pasar de los años ¿Se tiene que seguir perpetuando Lo que digo Un tratado Por ejemplo No se puede Es que ahí Entraría Eh... Entraría la voluntad De las naciones Que me parece Que es como lo principal Claro Lo que Bolivia quiere hacer Es sentar A negociar Que Chile se sienta a negociar Claro Esa salida soberana Hoy Chile no lo quiere hacer Bajo ningún punto de vista Claro Oye Y saben que Eh... Claro pero Del tratado ¿Cuántos años será necesario Para que Uno pueda cambiar El tratado? Porque si las cosas Se mantienen Como en el 1904 Claro Exactamente Porque también Los tiempos Han ido cambiando Las culturas Han ido cambiando Los modelos de negocio Han ido cambiando El lenguaje Han ido cambiando Todo Pero entonces Si todo esto Va evolucionando También tendríamos que darle Eh... Mar a Bolivia Es que esto Tiene que ver con un tema De voluntad Como lo estaba planteando Leo Pues finalmente Claro pero ¿Pero quién va a ceder eso? Porque la población No va a querer Porque quiere Quiere que el tratado Se mantenga Y que Chile Tenga el mismo territorio Que tuvo desde ese Desde ese minuto No y hay que Hay que resaltar Que el tratado 1904 Es un tratado de paz Nada Porque ya marcaron Los territorios Y los hitos Le decían A ver Bolivia Pasa de aquí Pasa de aquí Claro Marcaron los hitos Yo rayo Rayo aquí No pasáis A ver pasa A ver pasa Pasa esta línea A ver A ver si soy tan Ahora Mañana Creo que los Los alegatos de Bolivia Son el miércoles Mañana es feriado Allá En Holanda Es feriado Debería ser feriado Acá también Sí ¿Cierto? Sí Porque si estamos ya En la onda de la haya Y todo eso Deberíamos tener Día de feriado Mañana Entonces por ende Más rato tenemos que Grabar el programa De mañana Oye Les quiero Le damos la pregunta Una cosa que leí Y que lo traje notado También El tratado Hubo un tratado secreto Entre Perú y Bolivia En 1873 ¿Cachai? Pero Bolivia O sea Perú Invitó a la Argentina Para que Nos obrara En algunos En una Las primeras regiones Para que pudiera tener Salida al mar Y Argentina No quiso ¿Por qué? Porque con Bolivia Tenían Una disputa Por la zona De Tajarija ¿Cachai? ¿No? Y de ahí Se le fue todo Al Al mambo Bolivia Y ya no pudo No pudo tener Esta estrategia De quitarnos tierra A Chile ¿Tú piensas que Chile Debería ceder Mar y soberanía A Bolivia Oscar? Yo pienso Pero ¿Qué pregunta más Más complicada? Más complicada Es una respuesta Voy a echar a mucha gente Encima Oye El pacto de Bogotá Del año 1948 Me aclara Pablete No es 1928 Como dije yo En forma muy errada Bueno Cualquiera se puede equivocar Si son humanos Los dos tienen Un 8 Un 9 Y un 1 Y fue del siglo pasado Mucho pasado Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que no Creo que hay países Hay países en el mundo Como Suiza Que no necesitan mar Y son potencias Mira Y estás de acuerdo Con Ed Navas Cable Que dice No Hay países Que nunca han tenido mar Por siglos Y no huevean por nada Claro ¿Viste? Entonces Me dice Pero estos indios Que no se pueden adaptar Arroba Ed Navas Siempre polémico Ed Navas Tirando el tejo ¿Y tú Edo? Sí Yo creo que Para fines comerciales Tránsito Etcétera Puede ser Pero que Que sea una zona Donde puedan tener A sus fuerzas armadas Ahí es como Algo que En lo que Chile Debería tener más cuidado Claro Pero con ciertos detalles Pero el macro Del asunto Tiene que ver con eso Yo creo Claro En el fondo Tiene que ver Con un desarrollo De la región O sea Sí porque además Pretender O sea No sé Necesitamos también Que los países vecinos Se desarrollen Al mismo ritmo Quizás más que nosotros Y no sé Como cooperación Ahora Chile Ha sido abierto A la cooperación De latinoamericanos En mucho otro sentido Digamos No necesariamente Con este tema del mar Porque para Chile Yo creo que nunca Lo han resuelto De buena manera Y como que siempre Es un tema complicado Bueno Lo que me molesta Es que apelen A la Apelen básicamente A tener soberanía Cuando no existe Tampoco El pueblo chileno Tampoco tiene soberanía Con respecto a ese pedazo De agua Porque no lo trabaja Porque finalmente Las pesqueras Son las que tienen El monopolio En la soberanía marítima Por lo tanto Bueno claro Si lo pensamos bien El mar no es De todos los estilenos Hace rato Que las seis familias Y su lobby En la ley de pesca Que más encima Se está reabriendo El caso de las coimas En la votación De la comisión De la cámara Por el tema De la ley de pesca No sería raro Que salieran cosas ¿Qué soberanía Estamos defendiendo? ¿Cuál soberanía? ¿La soberanía De los angelini Que tienen la plata En las pesqueras? Claro Pues ahí se muestra Clarísimo Que a todas A todas luces Que la hueá de mar Es de ellos Claro Le ponen hasta sabor Entonces pueden comunicarse Con nosotros Al 223812050 Ilustrarnos Con lo que saben Acerca de este tema Por favor Sus opiniones Chile debería darle Una salida soberana Al mar a Bolivia Yo lo leo ¿Cuál es? El segundo ¿No? El primero Un hincha sin pasión Así es Es como una bandera chilena Sin su estrella ¡Sí! Por eso lee Haz.com Y encuentra Todo eso que te apasiona Estadísticas Entrevistas Y resultados De las copas Más importantes de América La Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Haz lo que te apasiona Haz.com Es pasión Oye Estamos esperando Sus llamados Al 223812050 Y al Twitter Arroba40 Chile Oficial También están invitados Por Facebook A través de 40 principales Chile nuestra página No te cambies Seguimos en la 40 Vamos con llamado a la vuelta ¡Danny from the block! Gracias No me puedo contener Algún tipo de recurso Potenciar la región Para que surja Y para que sea una región Más rica Más rica Es que el tema está En qué ¿Qué significa para Chile Dar una salida soberana al mar? Claro A Bolivia ¿Qué significa? ¿Qué pierde Chile con eso? Además me van a perdonar Pero yo Yo percibo Que hay una discriminación Con respecto al ciudadano Boliviano Aquí en Chile Y contra el peruano Sí Todavía Absurda Todavía ¿Con respecto a qué? Sí ¿Por qué? No sé Porque los chulos Están metiendo Nada ¿Viste por ejemplo? Ya Me retracto Me retracto Hablando en serio Pero nosotros estamos potenciando mucho Ahora por lo menos La gastronomía peruana Hay muchos restaurantes peruanos A mí más grande Los peruanos que han llegado a Chile Que nos han invadido con su cultura Ya Nos han invadido con su cultura Con su gastronomía Nos han enriquecido también Claro Como país Exacto Y si la gente Lo mismo los bolivianos Y si la gente le pone más atención A cuando hablan los peruanos Y los bolivianos Podrían aprender a hablar bien Hablan con la mayoría de los bolivianos Hablan con los huevos Hablan con los huevos Sí Hablan mal Sí, a mí me gusta Cómo hablan los peruanos A mí igual Bueno, yo tuve muchos amigos peruanos Y yo trabajé en un restaurante chino Ya Ahí en Avenida Grecia ¿Qué hacían en el... Yo era garzón ¿Ya? Yo era garzón Y tomaba el pedido a la memoria O con la pipapel A la memoria Hay que achar Yo era del memoria Ah Sí Y bueno Y ahí habían varios garzones Que eran peruanos Y era... Puta Afortunadamente A mí me ha tocado conocer Puta que soy tartamu Yo tengo que superar este problema Me ha tocado conocer A peruanos muy buena onda Muy trabajadores Simpáticos Muy borrachos todos Pero... Y bueno para apoyar Claro Sí Lo mismo que los colombianos Cuando va a echar benzina Uy, güey Que te atienden la raja Sí Desea que le limpie la cara Y el parabrisa Son muy amables Los colombianos Sí, güey Bueno, pero Yo creo que también Pertenecemos a una generación Que no tiene tantos Tantos prejuicios Digamos Con los países Vecinos Menos mal Yo creo que la anterior era Era peor La que está muriendo ahora ¿Ese tú? La generación que está muriendo ahora ¿Estás diciendo mi abuelo O mi padre? Sí, po ¿Sí qué? Yo creo que esa es peor Esa ¿Mi abuelo? Sí, po ¿O mi padre? Ahora recuerden que la xenofobia Se quita viajando Ignorantes de mierda Rascándose los senos Así es Mira el weón Arruinó todas las frases Estaba bonita Vamos al teléfono Oye, escucha Quiero leer A Elita Guión bajo Wonders Que dice Yo opino que no se debería dar salida a Bolivia Porque ya tienen muchas facilidades Pero que no nos quiten tierra Puede ser también Aló Viene Elita Nada más dice Aló 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 ¿Me escuchan? Aló ¿Me escuchan? Sí ¿Quién golpea? Hola Acá Ítalo y Argentina Enviado especial de 40 principales en la Haya ¿Cómo estás amigo? Excelente ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan con un desfase? Estuvimos llamando hace rato a su teléfono señor Y no contestaba Al parecer no estaba haciendo su trabajo Ahora veo que sí No, no, no A ver Le quiero pedir mil disculpas Lo que pasa es que recién caché Donde cresta quedaba la Haya Pero si le dijimos ¿Qué micro era? ¿De qué llegué? Ah Llegó recién ¿Pero tomó la 511 O la 418? ¿Combinó el baquebano? Me bajé Me bajé Y en Europa Y después no cachaba para dónde ir Pues se me mandaron con una cagada de viático ¿Cuánto le dieron de viático señor? 40 lucas y un vale colación 40 lucas Con una piedra En la piedra Sí La colación acá no sirve ¿Por qué? Oye Te mandaba a trabajar No a andar comiendo Y hacer turismo Tengo un completo informe No, ok A ver ¿De qué? Vamos con el informe ¿De qué van los alegatos ahí? Le puedo decir Para empezar Es que en la avenida central de la Haya Hay una pica muy buena Para comer compadre Excelente Oye ¿Qué manera de comer acá? Compar muy huevos Y una mina ¿Qué comiste? Oye No ¿En cuánto comida? No ¿En cuánto amina? Ah Una holandesa Oye Porque yo recién caché Que esta cuestión queda acá en Holanda Oye Usted se parece un poquito La voz Como a la de Pablo Escobar No 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 Mandamos al peor para allá Excelente Por favor manden plata Por favor Ya para vuelta No pero por favor manden plata Y si no se queda allá Puta Vamos a tener que volver a Leo Bueno Vamos a pensar si se lo mandamos por Por un caracol Ya Aló ¿Quién era ese güey? El de Pablo Escobar ¿Qué está? Aló ¿Por qué siempre llama? Aló Aló Quiere ser parte Aló Aló ¿Cómo estás? Buenas tardes caballeros Estamos muy bien caballeros Muy bien ¿Ya no se acuerdan del Leighton ya? ¿El Leighton? Leighton Parque Fome Parque Fome Parque Fome Parque Fome Oye Yo te quería decir cuando Porque cuando yo choqué Él habló y yo no estaba acá Yo le quería decir que Si se cambia de trabajo Y no se va a trabajar un cementerio Puede ser un poco más adrenalina ¿Cómo va el Parque Fome? ¿Qué pasa Leighton? No, yo no estoy Espera el metro Esperando para irme para la casa ¿Y el día? ¿Qué tal el día? ¿Pasó algo? ¿Fue alguna mina linda? ¿A correr? Aunque no lo caí Estaba ganado el patio Está más encima Trabaja en un lugar cerrado ¿Y cómo gana plata? Pero espérate Estaba ahí cuidando Un parque cerrado ¿Sí? ¿Eres feliz? Inhumanamente hablando No No es feliz Por la música Sí, por favor Hay que Atender este tema ¿Qué crees que te falta Para ser feliz? Buena mujer Ah, no tienes que Te esperes la tarde La noche No tienes que te esperes Con un baby doll Con un portaligas O pierna peluda Con un boxer Con bigote No hay que cerrarse Claro, no hay que cerrarse A las posibilidades Sí Un cañón No, estoy Suadito ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie te espera? ¿Por qué eres muy federico? Seré porque Seré feo, pues, güey ¿Te consideras una persona Fea? Sí ¿Alitosis? Estoy más solo Que Bachelet Para el día al amigo ¿Alitosis tienes? No ¿Pie plano? ¿Pie plano tienes? No, yo soy un ¿Cómo no hay que tener Pie plano? ¿Camináis todo el día? No, yo soy un gordito Tranquilo Gordito Gordito Yo me imaginaba Leighton como Como flaco Muy flaco, así Muy flaco Enjuto, güey Como Don Ramón Una cosa así Más blanco Amargado Este parque de mierda Que no pasa nada Claro, así como triste Ojeroso Con la cara llena de llagas Producto de la cocaína No, pero Por lo menos Por lo menos En unos días más Yo voy a ser feliz Oye, pero saca ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy de cumpleaños El 22 de mayo Y justo nosotros Lo grabamos ese día No, pues, güey El 22 de mayo ¿Qué día es? Viernes Viernes Día viernes Mira, vamos a estar en vivo Ah, no Estamos actuando en Joey Santiago Sí Puta la güey Ibas a ser feliz Porque te íbamos a saludar A la güey Oye, pero Sácate partido Porque ya viene el invierno Y los gorditos Son más calentitos En el invierno Ojo Sácate partido Oye, pero Gordito Como rellenito O como el gordo de México O como ¿Cómo? ¿Como Limburger? No ¿Tienes pliegues? Mira No tengo marshmallow O sea Tengo marshmallow En vez de gallugas Ya, hay marshmallow En vez de gallugas Pero promedio Un ciudadano promedio ¿Cuántos kilos estamos? ¿En cuántos kilos? ¿Cuánto mides? Yo mido unos 73 ¿Y cuánto pesas? 80 Está ahí pesada No está No está No está piola No, igual Es que es baja estatura Yo me doy un metro 80 Y estoy en 85 Y con este Pero mira Mira el huevo Que es ordinario Pasó Oye No, pero no está ahí tanto Aprovecha de correr Aprovecha de correr En el parque En el parque Fome Y listo Oye, ya pero Un poquito más rápido Pero ¿Qué opinas de Del tema de hoy día? Bueno, el tema de hoy día La discriminación Pero Nos vamos a saltar un poco No le quiero tocar Ya que la discriminación A mí me llega No, no, no No toquemos la discriminación Vamos a hablar sobre La salida al mar ¿Qué crees tú? ¿Si le debería dar Una salida al mar? Mira Mira No fuera nada Por darle una salida Sino que Los dados ya fueron tirados Las reglas ya se fueron dadas Y Pucha Si Esto Esto está hace tiempo Y los bolivianos Siguen, siguen, siguen Yo creo que quieren algo más Mira La salida soberana A Bolivia Ajá Es por golear Esa es la palabra técnica Que ocupó Esa es la palabra Felipe Búnez dijo Lo mismo en la Haya Dijo Yo creo que Bolivia Nos está hueviando Solamente quiere hueviar Y córtenla con su hueva Y ustedes Sus jueces de la Haya Son unos incompetentes de mierda No tienen nada que hacer acá Así se refirió Siguen los huevones Y les voy a quebrar la quinita Si Bolivia quiere marro Aquí en el parque Fome Tengo un laguito Un laguito Piolita Un lago aquí Son pilitas Una piletita O sea El amigo del parque Fome Dice que los tratados Los contratos que se firman Son perpetuos Son perpetuos Claro No se cambian No hay un desarrollo Un progreso Es que mira Tanto desarrollo Que ha habido Entre Chile Bolivia Y también Poniendo un poco de Perú Ya no hay cambio Y si va a haber un cambio Va a ser un cambio Que va a perjudicar a Chile O sea ¿Tú crees que Una salida soberana Perjudica a Chile Sí o sí? Exacto Porque mira Si le damos salida al mar Vamos a tener que vivir El país en dos Oye Y aparte que Mira viste Hay un tema territorial Aparte que el chileno Siempre tiene malacuea Y siempre Hay un Oye 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 ¿Tú has pensado en el suicidio? Sí Mira Lo único que te pido Que si te vas a suicidar No te tires al metro Porque hay gente que usa el metro Y anda purada Claro Porque quiere llegar a la hora A la pega ¿Ya? No se desconsidera Mira Nosotros te podemos dar Varias opciones para suicidarte Como por ejemplo Yo te puedo llevar un cinturón Muy bonito Blanco Y de cuero Ahórcate con estilo Y bañamos por favor Claro Y perfumadito Claro Segunda opción Como David Caggan Claro Que se come Incluso se masturba Tú dale con eso También puede ser No pero amigo No se suicide No haga eso Hay una salida Si usted se considera gordo Puede trotar Y puede adelgazar Si no Puede ser feliz así tal ¿Cuál es? O cierra la boca Mira Tengo que ser feliz de alguna manera No sé cómo Pero vas a tener que hacerlo De alguna manera Weón Sabes que no te voy a colgar Weón Porque quedé preocupado No sé si me estáis hablando Desde un edificio Weón Desde la cornisa Me estáis esperando al metro Mira Mantente en línea Por favor Me siento como al aire de caso No hagas nada Mira Escúchame la canción Y te arrepientes No No Mira No no Oye Hagamos algo No te tiras al metro Porque Si el metro te pega Te duele Va a doler Claro Va a doler A nosotros no Pero a ti sí Pero espérate que baje la afluencia de público Y con la mala cueva que tenía Lo mejor que ir vivo Aparte Uno siempre Mira Oye ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No Ahí, ahí, ahí Oye No te vayas a tirar al metro Bueno Quédate ahí Cuéntanos primero Lo que pasa es que uno a veces Tiene trabajos de mierda Yo también pasé por eso Yo trabajé como garzón Como copero Tenía que lavar platos Y también lo pasé mal Pero siempre viene algo mejor amigo Siempre viene algo mejor Arriba el ánimo En lo tuyo no sé qué viene Pero arriba el ánimo amigo ¿Qué habilidades tienes en la vida? Estoy casi contento Casi emocionado Pero No eres feliz No No Oye ¿Y no tenías una mamá Un papá Algo Una abuelita Que te quiera Un tío Una sobrina Un perro Por último Sí Por lo menos Mis padres me quieren Hasta por ahí Pero me quieren Un caballero al kiosco Que te deje un marshmallow Más barato No Así que me venden más caro Bueno También lo haría Pero Estamos de frente a una vida Bastante desgraciada ¿Te consideras un tipo acabado O tienes algún ativo de esperanza? No mira De aquí he acabado Voy a acabar tantas veces Pero con esperanza Yo creo que sí Ya Pero ve Tiene que meter ordinaria Este cántico Buena la esperanza Que estamos haciendo Un canto a la vida Un canto al amor No mira Dentro Ya deje que hablar en serio Llamaste al peor Al peor programa Que hace bullying Vamos 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 Para que fome Esa hueá fue como Escuchar al pelado Vamos Leiton De que Hay que salir adelante Hay que salir adelante Mira uno puede tener Muchos altos Muchos bajos Pero la vida Es así Si no fuera así La vida Para que vinimos Uno tiene que ser adelante Como sea Como quiera Y no se tiene que echar A morir por nada Esto mira Lo digo en serio La gente que tenga Muchos problemas La gente que vea Que su vida Es mala Asquerosa Que lo deje pasar Porque mira La vida es un libro en blanco Cada día se escribe Una página nueva Oye No has pensado En hacer charlas motivacionales No pero fuera de huevo Que Estoy emocionado Si me quiebro Pero mira Creo que Es muy cierto Mira entre tanto hueveo Entre tanta estupidez Y miseria mental Que es lo que Y la miseria mental Que abunda en este programa Es bonito Escuchar a alguien Cuerdos Yo veo tus ojos Con lágrimas Peña No para que te haces el hombre A mi se me está cayendo Una lágrima Y mira Es muy cierto Lo que acabas de decir Pero Leiton estas ahí Si El mejor ejemplo Si Oscarito no se mató ¿Por qué te vas a matar tú? No mira Yo tengo una frase Que la inventé En un día Que yo estaba mal Y ojalá Va a costar Asumirla Porque mira Vive tu vida como quieras Pero siempre Ese un payaso Para que la gente No te vea triste Siempre le da una sonrisa A una persona Que esté más triste que tú Porque se hagan la cuenta Que siempre hay una persona Peor que uno Se mató Leiton 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 Me asustaste No Bueno Una notable frase Espero la puedas tuitear Para compartirla con los demás Ánimo Leiton 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 estamos contigo Leiton No te mates Leiton Leiton Cuando el día está nublado Mañana puede salir el sol Vamos Sonríe Leiton Que mañana Va a ser peor Pero Leiton Tu película Como da mierda Antes de despedirme Del mundo Va a ser papá Si Que noticia Si Dios quiere La próxima semana Tengo libre Y me va a dar una vuelta Por la radio Para saludarlos Pero bueno Ven con ánimo Si No se puede Entonces no voy No se puede De gente deprimida Quédate ahí No voy a darme una vuelta Unos días por la radio Si porque necesitan Un rondín acá Bienvenido Leiton Entonces amigo Si le alegramos el día Bienvenido Leiton Ven nomás Porque falta un rondín En la noche acá Y están buscando gente Creo que es más animado Que en el parque Claro Por lo menos aquí Vaya a ver Vaya a ver A gente Vaya a ver Al Leito Caprile Pasar por la mañana A Pablito Aguilera A Pablito Aguilera En su jarro Claro Y como dice Agustín Aguilar Dice Si crees que a nadie Le importa tu vida Es mentira Al banco si le importa Mira ¿Tienen algún crédito pendiente O algún acreedor? El instituto ¿Viste? Al instituto ¿A alguien le importas? Sí pues Yo por ejemplo Hasta que no pague mi corfo También le importo Mucho al Al gobierno No Chicos Y ahora Para despedirme Les quiero decir Unas palabras Otras más Oye Basta Estamos con ¿Te moviste del metro? No estoy todavía del metro Ya pero No hagas nada De lo que te puedes arrepentir No Si no vas a hacer nada No porque si no te matas De una Te vas a arrepentir No Si no me voy a matar Ya Ok Mira Gracias por alegrarme La tarde Todos los días Eso se lo digo De corazón Muchas gracias amigo Puta que emocionante Que bonito vivir estos momentos En la radio ¿Estás emocionado Oscar? Me estoy Estoy quebrado casi Leitor muchas gracias Por tu llamado Por tu buena onda Ánimo hueón Vamos Dale chicos Lo estamos viendo Que viene al metro Vale No pero no te tire Espera que pare Espera que pare Para y háblanos Desde dentro del vagón Si por favor No si no la tiras Tranqui No te voy a tirar No no Confiamos en ti Tírate a ver Sí que tranqui Ah pero Aquí no soy tan macho Y te tiras No Este buen se llega a tirar Y cagamos los tres Ya Ya nos vemos Nos vemos la semana Chao amigo Que estés muy bien Llamen con sus palabras Llamen cuando llegue a la casa Avise Sí por favor Estamos preocupados Oscarito te mando un twitter Ya po Dale Vale Chao chao Ya un padre Que estoy bien Ay no se va a matar Oye Si este buen se llega a matar Es culpa de Oscar Y por qué me manda a mí un twitter Que carabineros van a creer que soy yo el que estoy Bueno Tú weón por el bullying que le has hecho Que bullying Cada vez que llaman le haces bullying Que el Leighton Que la película toma el hoyo ¿Quieres dame un rondín le dijiste ahora? Ah pues Si el buen se mata Yo hago bullying a un imbécil que se la cruce Pongámonos serios Pongámonos serios Junto a Edo Caroy Oscarito Y Feña Salinas En la cuarenta Ciento uno punto siete Oye quiero saludar a Sergio Marmié Un amigo mío Para variar Porque me pidió que lo saludaran A mí no me piden Saludos a Ed Navas Saludos a Ed Navas Cabel Como siempre Excelente El tipo ahí Al pie del cañón Nuestro panelista Con la miseria mental La miseria mental de Ed Navas Es valorable Es casi como la de nosotros Y más yo creo Y un poquito más Oye Hashtag Todos somos Leighton Todos somos Leighton Si Mañana podríamos Una montaña rusa de emociones Cuenta acá Jorge Vale Monsalve Dice me da pena llegar a mi casa Y tener que apagar la radio Oh Oye Pero lleguen a la casa Y sigan escuchándonos Prender la tele Si no hay nada interesante en televisión Pablete dice ¿Qué van a ver? Fuerza al compa Y ojalá no se tire el metro Mira Arroba Strofmaquita dice Pobre Leighton Ja 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 Quiero su Twitter ahora Épale Épale Oye Sec Galvez Dice Leighton podría trabajar en el Costanera Con el guardia fantasma Oye verdad Pues no le contamos eso Bueno No terminamos No terminamos Lo que pasa es que Trascendió ¿Por qué supimos nosotros eso? Porque tengo un amigo que trabaja ahí Ah Oscarito tiene un amigo que trabaja en el Costanera Center Y dice que ahí penan ¿Por qué? Porque ahí murió un guardia Claro Y que el tipo en la noche El guardia que murió a su alma Sigue dando vuelta Entonces nosotros llegamos a la conclusión De que el hueón sigue trabajando Sigue en sus rondas Claro Y no le están pagando Sigue trabajando después de muerto Y ahí hay un vacío legal Un vacío legal ¿Por qué? Porque en el fondo el tipo sigue trabajando Y es efectivo además Porque espanta O sea Si alguien va a robar Hueón al Costanera Y se topa con este hueón muerto Lo espanta Por lo tanto Cumple con su cometido Y ojo que ¿Quién le paga eso? ¿El señor Polman está al tanto de esto? Yo creo que sí Sí pues Polman debe saber Se está haciendo el laje Se está haciendo el laje Se está haciendo hora extra Y no se la están pagando Se está haciendo hora extra Porque claro Trabaja Hace toda su ronda nocturna Polman debe saber la canción que viene ¿Ah? Polman debe saber la canción que viene ¿Cuál la canción que viene? Debe saber todo Claro Mira Un dicho radial Es que nosotros somos gente Que están trabajando en la radio recién Claro Ah lo inventaste recién Bueno entonces Así con tu amigo ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Ah mira Acá Sebastián Bravo nos aclare Que puede andar comprando el hueón también Sí pues puede ser ¿Pero qué sentido tiene que un muerto compre? Claro Porque no se va a poder llevar las fuerzas Porque un alma No puede tomar las fuerzas Pero es distinto Puede moverlas Pero no Claro Pero es distinto Que él murió haciendo su trabajo Por lo tanto Quiere seguir haciendo tu trabajo Y ese trabajo Tiene que ser remunerado ¿Estará sindicalizado ese hueón? Es que ese hueón cachó Que sacó la cuenta Y no va a recibir pensión Entonces sigue Y sigue trabajando Y sigue trabajando Pero mira lo que hay que llegar en este país Seguir trabajando después de muerto Las autoridades tienen Tienen las manos manchadas de sangre Oye Eduardo Álvarez Que no tiene Solamente un No es mi primo ni nada Dice Ja 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 Oscar Ahora fomentando el suicidio No estoy fomentando el suicidio Al contrario Nosotros intentamos Que este tipo no cometiera ninguna locura Claro Más encima Es un amigo de la casa Nuestro amigo Leighton Porque la ha llamado Desde el primer capítulo Exactamente Entonces ya no es No queremos que nada malo le ocurra Señoras y señores Llegamos al final del Pongámonos serio Chao Son Goku ¿Eres tú? Sí, soy yo Oh, Son Goku Son Goku ¿Qué estás haciendo con ese miembro? Estoy Estoy practicando En tu culo Maestro Mutenroy Sí Estoy practicando Vamos Vamos ahí Maestro Mutenroy Fólleme muy bien por el culo Me gusta Me gusta porque Tienes tu culo redondito Así es Son Wanda Son Wanda Vení y disfrutad del placer Creelín Creelín Incluyete en esta orgía Vamos Vení todos Vení Esta historia continuará Chiquillos Un hincha sin pasiones Como la bandera de Chile Es decir la estrella Por eso lee Haz.com Y encuentra todo eso Que te apasiona La Libertadores La Sudamericana Haz lo que te apasiona Haz.com Es pasión Recuerden la promo de Evercryst Tres envases de productos Evercryst Más mil quinientos pesos Y canjea tu entrada En todas las boleterías De Cine Hoy Así es Y ya lo saben Como todas las fiestas Necesitan un gran sistema De sonido y luces Conoce el nuevo sistema De audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta Con Party Light Diviértete con los nuevos Afectos de DJ Utiliza el control De gestos Para sorprender a tus amigos En fin Haz lo que quieras Encuéntralo en Sony Store Falabella Y ABCD In Soul Shaking Clarity Be moved By Sony Oye Chris papá Para andar pegando Bueno soy papá Si pero no es mi papá Ay perdón La cara no Que soy artista Promoción Al cine con Evercryst Presentó Pongámonos serios En la vida no todo puede ser Un chiste Una broma pesada Una risotada macabra La salida de la boca De un payaso terrorífico Por lo mismo Queremos extenderles una invitación Todas las tardes Pongámonos serios Aunque sea por dos horas Y para eso Nada ni nadie Como el gran Edo Caroe Feña Salinas Y el multifuncional Oscarito Los embajadores De las buenas costumbres De cuarenta principales La cuarenta 101.7 La radio de los éxitos Ya Capital Cities Cantando una de Wendy Zul Da la hora